Porque yo estoy convencido que Guerrero turísticamente no está en crisis. O sea, lo quiero subrayar y resaltar. Nosotros no estamos en crisis. Crisis es que no haya un turista, crisis es que haya cancelaciones, crisis es que no vengan vuelos, crisis es que no haya cruceros. Eso estaríamos en una crisis. Cuando no vinieran vuelos, no vinieran cruceros, no vinieran congresos, no vinieran eventos. Eso sería una crisis para Guerrero. Nosotros no estamos en crisis en Guerrero turísticamente. Si alguien lo duda, pues que vea los resultados del fin de semana largo. Que vea los resultados de cómo están llegando los vuelos llenos a Guerrero. Entonces, nosotros tenemos un protocolo preestablecido con el Fideicomiso de Promoción Turística. Qué bueno que está aquí Abraham. Lo tenemos con la Oficina de Convenciones y Visitantes de Ixtapas y Guatanejo. Y tenemos un protocolo con TASCO. Hemos contratado desde el año pasado, a principios o un poquito antes, una empresa que hizo estos protocolos y estos manuales para la marca México, para el CPTM. Y hemos venido trabajando con esos protocolos de cómo manejar los problemas que se nos presentan. Hay protocolos, cómo salimos, cómo contrarrestamos con acciones positivas como las que ustedes están viendo, cómo mandamos a las oficinas los comunicados oficiales, cuándo salió la alerta, cuándo pasó los incidentes lamentables que han pasado, que lo lamentamos muchísimo. Y ahorita entro al tema directamente del evento, del suceso. Pero tenemos muy claro cómo nosotros reaccionamos con un protocolo y con manuales preestablecidos de lo que se tiene que hacer. Pero no solos. No lo hacemos solamente el gobierno del Estado o las oficinas de convenciones. Lo hacemos conectados, ligados a una alianza con el CPTM y con Sectur. ¿Por qué? Porque a través de ellos podemos llegar con los comunicados a todas las oficinas del mundo que tiene el CPTM. Y podemos comunicar. ¿Y cuál es uno de los protocolos y una de las razones que nos sugieren estos manuales? Decir los hechos como pasaron. O sea, dar información de manera objetiva de lo que pasó. No ocultar las cosas. No negarlas. Tú no puedes negar. Como no puedes negar las cosas positivas de cómo estuvo el fin de semana largo, tampoco puedes negar las cosas negativas. Tienes que decirlas. Pero hay que decirlas exactamente lo que pasaron. ¿Qué pasó en ese bar? Pasó una riña. No fue un ataque premeditado. No fue un comando que llegó al bar a asesinar a la gente. Atendimos a las familias. A todas las familias hemos estado atendiéndolas. A todos. A la familia de los chilenos. Fue terrible, terrible ver el caso que pasó. La atendimos. Las hospedamos. Les dimos alimentos. Les pagamos los boletos de avión. Les pagamos los gastos funerarios. Les pagamos el traslado. Los atendimos. Yo personalmente, personalmente, los llevé al aeropuerto. Yo personalmente me encargué de los trámites, de todo lo que se tiene que hacer. Personalmente lo hice. Y atendía a la mamá y al muchacho, a Nicolás, personalmente hasta que los llevé y los subí al avión. El gobernador del estado, Héctor Astudillo, está a la altura del desafío de Guerrero. Ha estado el gobernador atendiendo este problema de la inseguridad de manera personal. Es una lucha de todos los días. Ustedes lo ven. Ustedes lo viven. Ayer, sucesos muy lamentables. Es un gobernador que da la cara, que enfrenta el problema y que está todos los días luchando contra hechos de seguridad. Ustedes lo ven.